San Marcos Tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ya llegué y estoy aquí, ahora acabo de llegar Ya llegué y ya estoy aquí, ahora acabo de llegar Si nuevos amores tienes, ya los puedes retirar San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tú eres querido, se dice por donde quiera San Marcos tú eres querido, se dice por donde quiera Por tus mujeres hermosas, como flor en primavera San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Zapatel de paisano Andale preciosa, cachetes color de rosa Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca No me enseñan a matar, porque sé como se mata Y en el agua se enlazar ¿Qué hacemos que la riata? Andale chiquita, que te quiero mamacita Andale preciosa, cachetes color de rosa No quieren la puerca en maíz Ni los puerquitos la leche No quieren mamar parados Solo que la puerca se eche ¡Échale! Y un saludo Para nuestros amigos Allá en Río Grande, Oaxaca La frondosa hierbabuena Que sembramos de secón La frondosa hierbabuena Que sembramos de secón La pasión de ayer, mi nena Poco a poco se apagó Solo la alegre chilena Que bailamos se sanó Que me voy, me voy, me voy Que me voy de aquí Tú pensando en que me voy Yo pensando en ti Tú pensando en que me voy Yo pensando en ti Se con la hierbabuena Pero fue por mala suerte Se con la hierbabuena Pero fue por mala suerte Si te siguen molestando Si te siguen molestando Que por qué he venido a verte Diles que me estás amando Ya que estoy pa' sostenerte Que me voy, me voy, me voy Que me voy de aquí Tú pensando en que me voy Yo pensando en ti Tú pensando en que me voy Yo pensando en ti Cuchitán y huehuetán Andan peleando terrenos Cuchitán y huehuetán Andan peleando terrenos Cuchitán Dice ganamos Huehuetán dice veremos Cuchitán Dice ganamos Huehuetán dice veremos Soy trovador Y mi guitarra es la ley Me paso por Charco, Choco Son Nicolás y El Maguey Soy trovador Y mi guitarra es la ley Me paso por lo de Soto Tacubayá y El Maguey A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá Santo Domingo, San Nicolás A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá Santo Domingo, San Nicolás Ahora sí que estoy chuleco Porque mañana me caso Ahora sí que estoy chuleco Porque mañana me caso Con una linda morena Patitas de chachalaco Con una linda morena Patitas de chachalaco Soy tirador Y mi retrocarga en la ley Me paso por Charco, Choco San Nicolás y El Maguey Soy tirador Y mi retrocarga en la ley Paso Joaquinico y La Patacubayá y El Maguey A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá Santo Domingo, San Nicolás A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá Santo Domingo, San Nicolás Y ya la tengo reservada para todos los abuelitos Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba Al ritmo de esta chilena y hasta polvo levantaba Reboleando su rebozo mientras mi abuelo cantaba Dale que era mansita mi abuelita, ¿verdad? Al ritmo de la guitarra y a la voz de mi abuelito Al ritmo de la guitarra y a la voz de mi abuelito Mi abuela se alborotaba, de gusto pegaba un grito Al bailar esta chilena que cantaba mi abuelito ¡Echole, weaxaqueños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!